Esto no está, me está superando por ti Debes luchar por no morir ¡Jamás! Próximo, Goyo, Logo, mi Termo, Nerva, Polo, Marte, Ceres, Mercurios y Anabayos Volcanos, Plutón, Vesta, Venus Solo sé que no lo soñé Ni tampoco fue un déjà vu Así no quiero ser el dios de los sueños Decide quién vive o muere aquí Y sus cadenas, espacio y tiempo Forman la cruz en la que has de morir Solo somos títeres de Dios Al son de un último adiós Así que uno, dos y tres Aférrate a la luz Vamos, uno, dos y tres Muere o arriesgate No estamos solos No comprendes Y no es un juego de dolor Gritaré Yo viviré Te espero no perder Que sacas con verte afuera Como tu vida se ve en una esfera En un punto fuera de esta esfera Creí que había un milagro perpetuo Cosa que no era